¿Sabías que? Este hombre llamado Spencer West es una persona que sufre de una enfermedad llamada agenesia sacra. Es una malformación que consiste en la ausencia de una o más vértebras sacras. Cuando cumplió 5 años, le amputaron ambas piernas. A causa de esto, utilizó piernas ortopédicas pero para él le fueron muy difíciles de usar. Así que optó por usar solo sus manos para poder trasladarse. Incluso maneja su carro sin la necesidad de ayuda. Sin duda, es un gran ejemplo a seguir y nos da la moraleja de que valoremos lo que tenemos. ¡Gracias!